Otra vez te elevas, otra vez no sin ti Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Me dejaste sufriendo, me dejaste llorando Espero tu regreso, y vuelvas a mi lado No acorrentes mi vida, no mates mi cariño Cosas mal impedidas, me causan malediciones Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Otra vez te elevas, otra vez no sin ti Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Yo te sigo insistiendo, pero tú no haces caso Teniendo mi remedio, si tú me estás botando No se estaré en mi vida, por mi es un sacrificio Nunca abrimos mi herida, me causan malediciones Un malediciones Un malediciones Un malediciones Me causan salir Un malediciones Un malediciones Me voy a morir Un malediciones Un malediciones Un malediciones Me causan salir Un malediciones Un malediciones Un malediciones Me voy a morir ¡Suscríbete al canal!